Eres el GOAT, cuidado con el futuro, que años me sacas 15, Pinturones 1 ¿Cómo quieres que te mire de frente? Si me llega como al puto, ligo tu puta frente Barras, barras, ¿qué pasó carnal? ¿Qué pasó? El torneo me lo van a regalar ¿Qué? Solo porque estamos en mi ciudad Oye, Gassir, ahora dilo sin llorar No me puedes quitar, no me puedes quitar Como el maldito dios del maldito freestyle Ronaldo ya no es titular, pero yo soy pinche Messi, voy a ganar el mundial Última, última, última Del, 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 a la verga Gassir, porque ya te gané ¿Quieres que se vea? Pues velo bien Así se ve un puto tricampeonato en HD ¡Ah!